El presidente Petro ha señalado, e igualmente yo no solo en la exposición, sino cuando me he referido al tema y es lo de la gradualidad, una eliminación del servicio militar obligatorio con responsabilidad. Y esto de hacerlo con responsabilidad significa precisamente que no se puede debilitar la capacidad de la fuerza pública. ¿De qué manera hacer esto? No se ha abordado, no conozco que se haya abordado en el Ministerio de Defensa la reducción de los soldados regulares. Por esa razón no se ha planteado lo que algunos de los senadores indicaban, la reducción gradual que pudiera hacerse, inclusive anticipándose a la entrada en vigencia, porque entiendo que luego de aprobado el acto legislativo la ley debe reglamentar y se va a demorar todavía otro tiempo. Y que es posible entonces que desde el Ministerio de Defensa pueda empezarse a implementar una reducción. Y por todas las razones que ustedes han anotado ahora, que en general veo que hay un consenso en cuanto a que el servicio militar obligatorio no debe continuar solo con algunas variables, por ejemplo, respecto del grave tema de seguridad que padecemos, y no voy a ocultar, esa es una realidad. Pero es que el servicio militar obligatorio no se va a acabar este año y ni el próximo año. Es decir, no tendría una relación el estado en que nos encontramos sobre lo que además, con los comandantes de las fuerzas militares y con el director de la policía, hemos estado avanzando en un plan de acción que daremos a conocer esta misma semana. Y que tiene que ver entre todas las cosas con lo que la senadora Valencia precisamente planteaba, porque estamos totalmente de acuerdo en el señalamiento que hacía de lo que significa el narcotráfico para todo el tema de violencia en el país. Y es también lo que desde el gobierno se ha planteado y de manera repetida. Se ha dicho tanto con los comandantes de las fuerzas militares como con el director de la policía, pero particularmente con la Armada y el Ejército en cuanto a la necesidad de interdicción y cómo hay que dirigir la mayor acción. Justamente a lo que la senadora Valencia decía, porque coincidimos absolutamente, si se les quita la posibilidad de sacar la droga por un territorio, esas organizaciones armadas ilegales no tendrían razón para permanecer en el territorio. Y es algo que hemos venido impulsando, diseñando precisamente respecto, particularmente, pero no solo, del Pacífico. Con lo mismo que el presidente Petro ha planteado en tantas ocasiones, ¿Cómo se explica que el Pacífico colombiano es el más pobre de todas las costas pacíficas del mundo? ¿Y cómo se explica que el Pacífico colombiano esté lleno de tantas violencias? Lo que se vive en Nariño, en el Cauca, en Chocó, en el Valle del Cauca. Entonces, que no es para una reducción de la capacidad de las fuerzas, de la fuerza pública, porque esta capacidad, por el contrario, y como digo, vamos a presentar, está buscando el fortalecimiento para atacar precisamente causas que están como origen de tantas violencias que atravesamos. No tiene que ver entonces tampoco con los 800 mil millones de reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa. Por la misma razón, porque no es que, como se planteaba, entonces, ¿por qué no se invirtió o se invierte los 800 mil millones en empezar la profesionalización? Hay una razón que ya lo hemos planteado públicamente, desde el gobierno se ha planteado, los ministros hemos hablado sobre eso. En aquella sesión del Consejo de Ministros, que se hizo en Río Hacha y que se estuvo examinando el presupuesto, la determinación que había, que fue la que iluminó que tres ministerios disminuyeran, no el presupuesto, que no significa, digo, sensiblemente una disminución, o no significa en ningún caso una disminución frente al presupuesto que se está ejecutando para el 2022, sino del incremento de cerca de cinco billones que tenía el Ministerio de Defensa para el próximo año, no incrementar 800 mil millones de esos cinco billones. Y que la razón por la que esto se decidió es porque es necesario también acopiar recursos para el desarrollo de los programas sociales que este gobierno ha ofrecido y está decidido a sacar adelante. Y esto de destinar recursos a los programas sociales tiene que ver también con lo que muchos de ustedes afirmaron respecto de la reducción de violencia con el mejoramiento de las condiciones de existencia de la población. El último aspecto, para no hacer mucho más extenso, el último aspecto solo para indicar con lo que igualmente fue mencionado por muchos de ustedes del Servicio Social para la Paz. En el proyecto de ley que presentamos con el Ministro del Interior respecto de la Ley 418, se establecen justamente dos artículos. El artículo séptimo, Servicio Social para la Paz, y el artículo octavo. Dice el artículo séptimo que se crea el Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar. Y luego el artículo octavo dice las modalidades del Servicio Social para la Paz y entonces indica que tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar y podrá prestarse en las siguientes modalidades. para promover alfabetización digital en las zonas rurales urbanas, para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz, para promover la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Que esto sería justamente un desarrollo como está planteado en este proyecto de acto legislativo presentado por el senador Humberto de la Calle y otros senadores. Precisamente, desarrollo de este mismo servicio social al que se refiere el proyecto. Esto sería todo, señor presidente. Muchas gracias.